Gracias. 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 entrecomillado, en la Web of Science hay 518 entradas y el 83% se han producido, quiere decir, artículos científicos internacionales se han producido en los últimos 12 años. Por lo tanto, no solamente es que haya una creciente importancia de la educación patrimonial dentro de las disciplinas de la gestión del patrimonio, sino que esto ha venido acompañado de una producción científica, de una concienciación de organismos internacionales, de una movilización también ciudadana y consecuencia de un cambio de concepto. Nos gusta decir más centrado en las relaciones. Y también en ese cambio de concepto de lo que entendemos por patrimonio, creemos que la educación patrimonial ha adoptado un papel importante, porque el foco de la educación patrimonial no es otro que las personas, el conseguir que un potencial patrimonio pase a ser efectivo, es decir, que algo pase de no tener nada que ver conmigo a que yo establezca un vínculo por el cual o como consecuencia del cual lo considero un referente identitario, es parte de lo que me, es parte de lo que me o lo que nos. Cuando esos referentes son en común, comunes, compartidos, podemos hablar de ese concepto de comunidades patrimoniales. Bueno, es por resumir el cambio. Por eso yo pienso que si ha cambiado así en dos décadas, podrá seguir cambiando. Como ya van dos décadas de potente desarrollo cada vez más, con esa eclosión final, ha sido el momento de hacernos, o es el momento de hacerse algunas preguntas. Lo mismo que el Plan Nacional se está ajustando, actualizando, pues nosotros en esta mesa y teniendo en cuenta los perfiles multidisciplinares con los que podíamos trabajar, que eso siempre es enriquecedor, hemos ido reflexionando en torno a algunas cuestiones como son preguntas de trabajo para nosotros, que después yo lanzaré aquí, pero sobre las que hemos tenido un trabajo previo. Por ejemplo, el centrarnos en carencias, porque el hecho de que hayamos desarrollado la disciplina no significa que lo hayamos cubierto todo. O el papel que pueda tener la tecnología, o la posibilidad de convivir distintos enfoques dentro de la educación patrimonial, algunos quizá contradictorios. Bueno, ¿cómo pensamos a los públicos? ¿En qué públicos nos seguimos pensando? ¿O de qué formas nos seguimos pensándolos? ¿Retos? ¿Influencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, es para que veáis ese guión sobre el que hemos ido trabajando antes de estar aquí. Y a partir de ahí, yo lo que voy a hacer ahora es presentar a mis compañeros de mesa, que tendrán sus intervenciones, y retomaremos aquellas preguntas que puedan ser más interesantes o entraremos en algún debate que pueda ser sugerente. La idea es que sea una mesa dinámica, estimulante, sobre todo reflexiva, y que aproveche esa dimensión transdisciplinar. Bueno, pues con esta breve introducción voy a presentar a mi primera compañera de mesa, que es María Teresa Carballeira Rivera, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, complementó su formación en las universidades de Bolonia, en Italia, en Nuevo México, USA, Harvard y París, en Francia, y es miembro de la Academia Sacobea desde 2019, directora ejecutiva del Grupo Compostela de Universidades. Fue galardonada con el premio Ana Sillaos, jurista relevantes en Italia y profesora visitante de universidades europeas y americanas. Es especialista en temas de organización, urbanismo y cultura, Camino de Santiago y Patrimonio Cultural 2019, Patrimonio Cultural y Material 2021, y es una ponente invitada en numerosos congresos, experta en cooperación internacional. Y, bueno, esto es un breve resumen, muy breve, pero bueno, para el tiempo que tenemos, pues yo creo que nos permite tener una idea de su perfil en esta mesa. Pues muchas gracias y adelante. Nada, pues muchas gracias, Solaya, por esa carañosa presentación y muy buenos días a todos y bienvenidos a este Paraninfo que de alguna manera me va a permitir, como estoy en mi casa, ya que soy profesora de la Universidad de Santiago y aquí estuvo antes la Facultad de Derecho, lo que pasa que ahora nos trasladamos a otras sedes, ya hace unos años, pues me gustaría primero congratularme por ver este Paraninfo tan lleno y como se ha dicho aquí, tan lleno con gente joven, gente madura, doctos, legos y expertos y, por supuesto, bueno, aunque yo no soy historiadora del arte, que en esta casa hay muchos, pero bueno, sí decir que me llama la atención dos cosas contextualizadas. Una, donde estamos, que estamos justo, yo esperaba encontrarme el Paraninfo de siempre, pero bueno, estamos justo en el punto intermedio, que es muy simbólico a estos efectos, porque detrás aquí estaban los doctos, los profesores y las autoridades y ahí en esta bancada los estudiantes. De hecho, si vemos ahí los libros, en este fresco de Minerva se lanzan hacia allá, para que los estudiantes aprendan. Y hacia aquí estaba el diploma que entrega Minerva, en este caso a esa dama de verde que simboliza la universidad y en concreto la Universidad de Santiago. Bueno, pues estamos justo en este espacio de transición, donde somos todos, de alguna manera, en los congresos y en estas puestas en común del conocimiento, alumnos y a la vez profesores, maestros y aprendices. Entonces, me parece muy oportuno el sitio, porque estamos ante un bien patrimonial de la universidad, es un bien cultural y el lugar, también dentro de este bien cultural y la actividad que se hace. Por supuesto, vaya por delante, mi enhorabuena a los organizadores por este éxito y por esta temática. Bien, de mi persona, ya se ha dicho, soy profesora de Derecho Administrativo y eso, cada vez que se lo digo a mis alumnos, pues fruncen el ceño, porque ya saben que les va a caer un tostonazo de legislación. Pero no, yo no quiero entrar así. Sí hablaré de la parte jurídica, de la cultura, porque ya avanzo que la cultura es un término, como decimos en Derecho, complejo, anfibológico, que hay que diseccionar, que no es lo mismo hablar de cultura de una comunidad, que hablar de patrimonio, etcétera. Ahí sí quisiera poner el acento y lo voy a hacer desde la perspectiva legal. Pero, por otro lado, también, como ha presentado Laya, soy la secretaria ejecutiva de una red universitaria que hoy en día alberga a 65 universidades de todo el mundo y que se gestó, justamente, alrededor de un patrimonio cultural novedoso que fue el Camino de Santiago. Entonces, en este sentido, pues también podríamos aportar algunas iniciativas y de cómo intentamos transmitir la educación sobre este patrimonio justamente desde la red universitaria. La educación superior, ¿no?, que es tan importante y sobre, por ejemplo, con relación a esto, ahora se está moviendo un comunicado desde ICOMOS España para reivindicar la mayor presencia, la mayor especialización del patrimonio en distintas titulaciones universitarias. Es una reivindicación, parece que todavía, bueno, de hecho, va a haber una jornada seguramente en el Instituto de Patrimonio sobre esta cuestión. O sea, que la educación superior es fundamental, ¿no?, para muchos grados, ¿no?, para muchos y másteres. Ya hablaré de la ley del sistema universitario, que justamente incide sobre este tema. El asunto lo dejamos en stand-by de momento. Muy bien, a continuación voy a presentar a Felipe Fernández Armesto, ejerce la cátedra William Reynolds de la Universidad de Notre Dame, donde es profesor de Historia, Lenguas y Literaturas Clásicas e Historia y Filosofía de las Ciencias Naturales. Es doctor honoris causa por la Universidad de Los Ángeles de Colombia y la de Latrobe en Australia. Es premio nacional de la Sociedad Geográfica Española por Civilizaciones 2003 y de Gastronomía por Historia de la Comida 2004. Y varios premios más, no podemos aquí enumerar, pero son muchos. Medalla de oro de John Carter Brown, medalla de la National Maritime Museum de Londres, miembro de la Academia Europea desde 2011 y en 2016 recibió la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Nuevamente es un pequeñísimo resumen para que nos hagan ustedes idea del perfil. Pues muchas gracias y adelante, Felipe. Muchas gracias, Olay. Has conseguido dar la sensación de que yo sea una persona interesante, algo que mis propios alumnos, mi mujer y mis hijos hubieran dicho que era imposible. Así que te lo felicito y te lo agradezco mucho y a los compañeros de la mesa también por acompañar. Es un gran privilegio estar con vosotros y un placer haber vuelto a Santiago de Compostela. Yo también me siento en cierto sentido en mi casa. La última vez que estuve en esta universidad fue para dar una conferencia, para conmemorar 500 años de la existencia de esta universidad, una conferencia presidida por ese gran gallego que era don Manolo Fraga. y la conferencia resultó tan aburrida que don Manolo quedó dormido. A ver si repito el éxito. No te vamos a dejar. Es que nos has planteado... Ah, y debo también felicitar a Znenska y a Herman a Europa Nostra, ese gran paso de haber cumplido 60 años de servicio a los pueblos de Europa. Enhorabuena. Y veo que falta poco para los 50 años de España Nostra también, que eso también será un gran paso. Nos has planteado tantas preguntas y hay tan poco tiempo para contestarles. Voy a intentar esbozar unas contestaciones a tres como máximo. La primera, los defectos de la educación patrimonial. El mayor defecto es que no se sabe lo que es ni la educación ni el patrimonio cultural. Esa misma declaración de Farro, de la cual hemos oído tanto, nos llama, nos invita a seguir desarrollando una definición de lo que es el patrimonio cultural. Lo que equivale a decir que ya no disponemos de una definición aceptable a todos. Pero si empiezo con el problema de definir lo que es la educación, lo que solemos calificar de educación en el día de hoy, a mí me parece que no la es en absoluto, sino que se trata de formación profesional o vocacional, o preparación a fines sociales tales como el empleo o a un peor servicio en las fuerzas armadas o a un peor sumisión a las autoridades estatales. Mientras que, si nos fijamos en este esquema iconográfico al cual Teresa acaba de llamarnos la atención, o si pensamos en lo que nos contó hoy por la mañana el presidente de la Junta, vemos otro concepto de la educación, que es como un peregrinaje, un proceso de formación espiritual que nos lleva hacia la santificación. Y para mí, yo veo mi propio deber de profesor de universidad como preparar, por supuesto, los alumnos para la vida, pero también para la muerte. Tal vez la preparación para la vida sea más urgente para la gente joven. Pero la importancia de preparar la muerte es enorme, es más importante porque os aseguro a todos que vamos a pasar más tiempo muertos que vivos. Y claro, ese concepto de la educación encaja mejor con los fines del estudio del patrimonio que la educación, esa educación que se suele dar por allí. Para definir el patrimonio, remito, es que ya no tengo esas bolsitas que nos han dado de obsequio, de detalle, pero allí viene el lema de España Nostra, que es, ¿cómo es? Sí, patrimonio somos todos, que me parece una definición amplísima y en cierto sentido justa, porque efectivamente el patrimonio consiste en todo lo que hemos heredado del pasado, tanto los grandes palacios y catedrales como las chozas de los campesinos, las joyas de las coronas y los contenidos de los cubos de basura, porque para mí como historiador todo eso, para mí es documentación que me sirve a reconstruir la vida de nuestros antepasados. Y la verdad es que, en fin de cuentas, lógicamente todo lo que tenemos proviene del pasado. Y la educación parte del pasado. Si das matemáticas, lo que estás estudiando fundamentalmente es el pasado de las matemáticas, es lo que se ha conseguido saber a través de todos los esfuerzos de los antepasados, o química, o biología, o cualquier asignatura que no se suele pensar que tiene mucho que ver con la historia. Es fundamentalmente historia. Es por eso que yo me dedico a ser historiador, porque me interesa por todo. Y todo es, como es el lema de cierta academia histórica latinoamericana, todo es historia. Así que es evidente, por lo tanto, la educación en el buen sentido de la palabra tiene que ser educación patrimonial. El gran problema que nos afrenta es un problema de selectividad, de buscar criterios para priorizar todos esos distintos elementos del patrimonio que realmente debemos intentar conservar. Bueno, pues mencioné hace un momento el contenido de los cubos de basura. Eso sería, bueno, uno de los retos que nos planteaste de pregunta, Olaia, sería cómo conservar los contenidos de los cubos de basura. Bueno, pues es una cuestión de prioridades. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es la de los retos. Porque todos, como todos, tenemos definiciones recíprocamente contradictorias de lo que es el patrimonio cultural. Todos tenemos prioridades distintas. El mayor reto es conseguir una especie de acuerdo sobre lo que hay que priorizar. Y existe en el mundo de hoy cierta tendencia a rechazar el patrimonio del pasado que a cierta gente no les guste o que no aprueban. y en el caso concreto de mi propia universidad. Estamos involucrados en un debate tremendo sobre el problema de unos murales que tenemos dedicados a la vida de Colón. Y no tengo una solución a este problema de prioridades. pero me parece que por lo menos hay que buscar una solución dentro del concepto de la igualdad cívica y que tenemos todos que respetar las prioridades de los demás. Y así por lo menos el paso quedará abierto a la conservación tanto de los monumentos de tal o cual minoría como los en que invierten sus emociones la mayoría de los miembros de cierta comunidad. Te interrumpo porque hay alguna cuestión que por ir retomando y dar continuidad me ha parecido que podemos entresacar muchísimas cuestiones de la intervención pero para el debate con los compañeros todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte con la trascendencia en definitiva con la metáfora que supone el propio concepto de patrimonio algo así como una extensión del ser humano ante su incapacidad o ante su condición mortal. Algo así como el ser humano se extiende y se continúa en otras generaciones a través de todo el legado cultural y llevándolo a lo educativo una cuestión muy muy importante y de debate que es la de los contenidos ¿no? ¿Qué enseñamos y qué no enseñamos y qué es patrimonio en definitiva y si nosotros enseñamos patrimonio ¿qué entra aquí y qué no entra aquí? Y la alusión a Faro nos está porque en el preámbulo de la convención de Faro se hace referencia a toda persona tiene derecho a elegir a disfrutar del patrimonio cultural a establecer vínculos dice exactamente con el patrimonio cultural de su elección ¿no? Esto en términos de contenidos de enseñanza aprendizaje pues supone realmente un reto quizá y por darle ahora la palabra y retomamos a Alfredo quizá la clave es tanto no pensar en la enseñanza del patrimonio como la enseñanza de contenidos únicamente conceptuales factuales relacionados con lo patrimonial como adjetivo con el patrimonio como sustantivo es decir determinados bienes culturales sino y esto es un enfoque dentro de la educación patrimonial enseñar el patrimonio implica que enseñemos la condición esencialmente humana ¿no? Es decir la capacidad del ser humano de crear algo que lo trascienda y se continúe en otras generaciones desde ese punto de vista nos centramos más en la enseñanza de los vínculos que enseñanza de contenidos concretos pero estos son enfoques aunque si se reflejan en cierta normativa ¿no? y hay una alusión también a la cuestión actitudinal es decir esto tiene que ver no solamente con conceptos con procedimientos sino también con actitudes con conductas es decir la sensibilización en sí misma no se puede medir pero si se puede medir el comportamiento la conducta de los seres humanos que indican sensibilidad o falta de sensibilización por lo tanto se han incorporado al debate cuestiones muy muy potentes como los propios contenidos que es enseñar patrimonio que es alfabetizar en patrimonio que seleccionamos para incorporar por ejemplo en el currículum y ahí sí estamos conviviendo con un enfoque más centrado en la transmisión la comprensión de los bienes y en otro más centrado en enseñarnos a nosotros mismos por eso me ha gustado mucho la idea de que toda educación en sí misma es patrimonial o debería ser patrimonial en el sentido que el fin último es conformar al ser humano sus referentes identitarios bueno lo dejamos un poco en el aire para poder darle la palabra a Alfredo y así ya entramos de forma un poco más libre en el debate permíteme que te presente Alfredo Alfredo Luis Conti es arquitecto especializado en conservación y gestión de patrimonio profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la Cátedra Unesco de Turismo Cultural en Buenos Aires es asesor emérito de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos Argentina y desde el año 2000 actúa en calidad experto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos en misiones de evaluación y monitoreo de sitios patrimonio mundial entre 2010 y 2017 fue vicepresidente de Icomos y actúa en calidad de consultor de la UNESCO en proyectos relacionados con el patrimonio cultural un breve resumen muchas gracias Alfredo y es tu turno de intervención tengan todos ustedes muy buenas tardes muchas gracias Olaya por la presentación pero en especial un enorme agradecimiento a Hispania Nostra por haberme invitado por haberme permitido estar compartiendo con ustedes este importante congreso pero además por traer la voz junto con otros colegas de mi región la voz de Iberoamérica a esta tan importante discusión a mí me gustaba me gustaría comenzar por una breve contextualización dado que justamente vengo y represento de alguna manera una región que está fuera del alcance geográfico del convenio de Faro y bueno cuando nos fue planteado el tema una de las primeras preguntas que me surgió fue bueno a ver qué es lo que nosotros tenemos en Iberoamérica como referencias vinculadas con la educación patrimonial de hecho hay un documento regional con una fecha muy temprana que es 1967 que son las normas de Quito producto de una reunión convocada por la organización de estados americanos en la cual al hablar si bien está muy centrada todavía en una concepción monumental del patrimonio pero al hablar de los planes de restauración y rehabilitación patrimonial dice que necesariamente deben ir acompañados por programas y por acciones de educación y de concienciación cívica como que no puede haber un programa exitoso vinculado con el patrimonio sino tiene un acompañamiento de la comunidad por otra parte están las convenciones de la UNESCO de hecho la convención del patrimonio mundial de 1972 fue ratificada o aceptada por todos los estados miembros o estados parte de la región tenemos algunos documentos más recientes la carta cultural iberoamericana del año 2006 habla inclusive de un programa regional de educación de alguna manera impulsado o coordinado por la organización de estados iberoamericanos y el más reciente quizás el año pasado en el documento de Mondiacult hay una referencia a América Latina y Caribe donde se habla inclusive en primer lugar de la cultura como un bien público del derecho a la cultura que todas las personas tenemos y también una vez más del impulso a la educación a la sensibilización y a la creación de capacidades eso en cuanto a lo que podríamos denominar el marco documental por el cual nos podemos regir en Iberoamérica ahora para también introducir a quienes no estén tan familiarizados con la región de hecho cuando empecé a pensar la posible intervención y las respuestas a las preguntas de Olaya pensaba dos posibles aproximaciones una es la educación para el patrimonio pero por otra parte el rol que tiene el patrimonio como un instrumento para la educación para la educación tomada en sentido general y cuando vamos justamente a Iberoamérica y vemos cómo se empezó a construir un patrimonio recordemos que si hablamos de patrimonio de un patrimonio material estamos hablando de objetos cuya condición patrimonial está andada por una narrativa que es construida si estamos hablando de un patrimonio cultural inmaterial estamos hablando de prácticas sociales de formas de vivir de festejar de comer etcétera pero donde nuevamente una narrativa los conduce a una condición patrimonial entonces cuando vemos eso en Iberoamérica vamos a ver que las primeras declaratorias fundamentalmente bajo el rótulo de monumento histórico nacional se dan a principios del siglo XX luego entre las décadas de 1920 y 1930 tenemos la creación de los organismos nacionales en buena parte de los países como México Colombia Chile Argentina etcétera pero en ese momento con una finalidad muy específica que era el patrimonio para la educación y qué es lo que se quería en todo caso transmitir justamente el patrimonio tenía un rol esencial en la definición o en la consolidación de una identidad cultural nacional y esto sucedía sobre todo en países como es el caso de mi país de Argentina que habían tenido un fuerte impacto de la inmigración donde se habían recibido a comunidades de distintas regiones de Europa y también de lo que en ese momento era el imperio otomano quizás el cercano oriente entonces ante esa sociedad multicultural podríamos decir había una preocupación de los gobiernos que podríamos discutir si era legítimo o no pero bueno estoy contando justamente lo que pasó pero había una preocupación por de alguna manera igualar o matizar esas diferencias generando una identidad cultural nacional fuera bueno argentina chilena colombiana mexicana etcétera y es entonces en ese marco que se construyen los primeros elencos patrimoniales quizás me adelanto a una de tus preguntas también para no ser muy extenso esto y luego podemos seguir con las otras pero que ha sucedido a partir de ahí y acá están algunas de las deficiencias si se quiere si nosotros hacemos un rastreo simplemente a través de internet vamos a encontrar que una cantidad enorme de programas educativos en los ámbitos nacionales regionales o provinciales en los ámbitos locales desde ONGs desde el ámbito académico por supuesto pero lo que notamos básicamente y mencionaría esto como una deficiencia o insuficiencia quizás es la discontinuidad particularmente si hablamos del sector público ha habido una discontinuidad de políticas públicas al respecto pero a veces no tanto de políticas porque de hecho vemos la palabra educación y vemos la palabra patrimonio repetidas veces pero si en todo caso una discontinuidad de programas o de acciones específicas que a veces duran lo que dura una gestión y junto con esto pondría algo que considero también una insuficiencia y es que cada vez que se retoma alguna acción parecemos no aprovechar las lecciones aprendidas es como que muchas veces se inicia como si no se hubiera hecho nada antes y muchas veces aparecen ideas que parecerían ser innovadoras pero en realidad tienen varios antecedentes y es lo último que menciono también para no hacer muy larga mi introducción creo que otro de los problemas que hemos tenido es que muchos de estos programas han sido unidireccionales y acá lo vinculo con algunas cosas tanto que ha dicho el colega colombiano que me precedió como mis colegas de esta mesa ha habido quizás una transmisión de una concepción del patrimonio a una comunidad que supuestamente lo recibe pero que en muchos casos no tiene vínculos claros con ese patrimonio que se le está de alguna manera transmitiendo y se ha en todo caso no tenido tan en cuenta o no valorado suficientemente la posibilidad de una acción bidireccional en la cual muchas veces estas comunidades a las cuales nosotros nos dirigimos tienen su propia idea de patrimonio tienen su patrimonio tienen su propia selección de objetos o su propia construcción de narrativas que en muchos casos no han sido debidamente tenidas en cuenta por quienes digamos están empoderados para elaborar los programas educativos bueno me detendría aquí para no ser muy extenso creo que contesto algunas de tus preguntas y podemos continuar muchas gracias retoma algún hilo también para darle la palabra a María Teresa yo creo que ha sintetizado muy bien la diferencia y retomando el hilo de Hispania Nostra entre somos patrimonio y tenemos patrimonio quizá la enseñanza tradicional se ha centrado más en la transmisión de lo que tenemos supuestamente porque si no existe ese vínculo no existe la conciencia de propiedad ni de pertenencia es esa transmisión unidireccional impuesta desde una parte que decide qué contenidos son los que se van a incorporar a los procesos de enseñanza aprendizaje y también me ha parecido muy interesante esa digamos diferenciación entre educación para el patrimonio o ese juego y el patrimonio para la educación perdón porque en realidad las preposiciones son muy importantes de hecho no es lo mismo la educación para el patrimonio que en el patrimonio que con el patrimonio que desde el patrimonio perdón y la cuestión de la discontinuidad que tiene que ver con la falta de planificación y de previsión perdón desde la administración bueno te doy la palabra sí mejor dame la palabra es que he tenido catarro bueno pues voy a coger entonces los dos términos de esta mesa redonda educación y patrimonio voy a lanzar un poco aquí mi idea de la mejor manera y más sencilla posible educación yo vuelvo a mirar al techo otra vez porque este edificio estos frescos de 1900 pues tenían esa visión romántica y se ve muy bien aquí la educación para mí está perfectamente reflejada en este techo las musas de las artes y las ciencias ahí están las de las artes y las ciencias andan por aquí la investigación en una palabra se reúne en el conocimiento la diosa Minerva de la sabiduría que hace un acto de transmisión segunda clave de toda educación investigación transmisión del conocimiento y la tercera pata es la democratización de ese conocimiento en los términos que se dice ahora o que podríamos decir antes difusión y promoción pues eso es educar para mí primero investigar después transmitir ese conocimiento a la sociedad y después hacerlo accesible democratizarlo esto se puede aplicar tanto a las ciencias a las letras como al patrimonio eso por un lado yo creo hay tiende a ser muy sintética pero bueno patrimonio a ver aquí los de derecho somos así un poco a fiestas porque tenemos que trabajar sobre conceptos no podemos trabajar sobre ideas generales o muy genéricas porque si no luego son difíciles de regular y difíciles de aplicar entonces nos dedicamos a esa jurisprudencia que es ceñir el concepto entonces lo primero que se hace por lo menos en mi especialidad es coger el macro concepto cultura y darnos cuenta que ahí hay distintos contenedores la cultura es un término muy amplio como dije antes anfibológico tiene muchísimos contenidos uno de ellos es el patrimonio pero hay un proceso el patrimonio es una pieza entonces quisiera transmitiros compartir un poco la idea la idea raíz sobre la que trabajamos dentro de la cultura hay primero un proceso y el proceso es el acto de creación la creación artística la creación técnica la creación científica esto es un derecho en la legislación un derecho fundamental un derecho individual de blindado de máxima protección porque toda la cultura arranca justamente de este núcleo de defender la libertad creativa de las personas sin esa libertad creativa y sin esa capacidad de comunicar esa libertad creativa con las obras o los productos no existiría el resto entonces a partir de ahí hemos montado pues todo un régimen jurídico del derecho a la creación que está en el artículo 20 de nuestra constitución por ejemplo en los derechos fundamentales dos la cultura también es el resultado de ese proceso creativo los productos esto es el patrimonio cultural que yo entiendo que esta mesa redonda se refiere al producto y la convención también al patrimonio cultural este patrimonio es bueno tiene distintas acepciones y distintos contenidos pero lo dejamos ahí luego lo retomo y tercero en la cultura también está para los juristas la identidad cultural que es el resultado de todo este proceso anterior la identidad cultural es un concepto político y también jurídico que se desglosa en muchísimos derechos derechos lingüísticos derechos como ciudadano derechos de las minorías culturales etcétera etcétera pero son tres nódulos dentro del concepto cultura si me reconduzco al patrimonio al producto de ese poder creativo que tenemos todos estamos ante un un concepto una idea fuerza que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha ido cambiando porque aunque no la hemos abandonado pero hay un elemento tenemos en el imaginario la idea del patrimonio cultural como esa idea romántica de que el patrimonio es la exaltación de la belleza la sublimación de la estética etcétera que es una idea que nos viene dieciochesca y que nos hace identificar cada vez que nos hablan del patrimonio pues con edificios histórico-artísticos monumentos estelsos etcétera pero esa idea romántica del patrimonio ha ido cambiando a medida que se han ido democratizando las sociedades y hoy yo diría que el patrimonio se identifica más con aquella idea de Massimo Giannini que los italianos ahí sí que nos llevan la delantera en derecho que dijo que el patrimonio era el patrimonio cultural era el testimonio de civilización es decir es el legado de civilización que recogemos y transmitimos eso es entonces no es solo la exaltación de la belleza es la transmisión de lo que hemos sido como civilización lo que nos representa como civilización para las futuras generaciones entonces ahí en ese concepto caben muchas más cosas que la exaltación de la belleza y de hecho así lo vemos hoy el patrimonio abraza bienes cosas el típico patrimonio material abraza bienes actividad que es el patrimonio material al que aludió Alfredo abraza distintos tipos de patrimonio clásico vías culturales territorios históricos paisajes culturales incluso conceptos etéreos o grandes contenedores y esto ha hecho bueno pues que exponencialmente haya ido creciendo la idea de patrimonio y con él tiene que cambiar también la idea de educación no me extiendo más porque no quiero monopolizar pero sí un poco decir hacia dónde vamos decía María Teresa que quizá lo que enseñamos es el producto de la cultura quizá ese debate que tenéis en el ámbito de la legislación de la de las leyes sí sí de las leyes exacto es un quizá no tan consciente pero algo similar ha podido haber en el ámbito educativo porque hemos pasado de enseñar esos productos a quizá lo que tú llamabas los derechos culturales toda la parte de lo que en realidad el ser humano es de hecho quizá hemos pasado de esa idea de enseñar el patrimonio de la humanidad de a enseñar que el patrimonio es la humanidad esa es como esa vuelta a la que estamos llegando y quizá hemos pasado de enseñar los productos a intentar o es en el movimiento en el que seguramente estamos ahora enseñar los derechos lo que somos e incluso la cuestión de la identidad y esto está influyendo en los contenidos curriculares hay una cuestión que os quería comentar al hilo de esto y tiene que ver con lo habéis tocado en realidad los tres ¿para qué? quizá en educación solemos tender a centrarnos en el que hago como objetivo pero muchas veces yo se lo digo a mis alumnos que van a ser psicopedagogos maestros y maestras investigadores en educación patrimonial que antes de todo esto el punto esencial es para qué enseñamos ya voy a ir a lo concreto en una escuela en un museo es decir los distintos ámbitos o en entornos digitales que eso es otro tema que quería incorporar para qué enseñamos el patrimonio porque al final toda la disciplina tiene que plantearse por qué es tan importante y por qué es tan imprescindible porque es lo que defendemos todos que el patrimonio es un derecho fundamental y que tenemos que enseñar a qué para qué a acceder a él a conocer y aquí entran los verbos a respetarlo a valorarlo entonces habéis tocado el para qué no sé si tenemos claro el para qué hay muchos para qué en realidad y también hemos habéis tocado de algún modo a quién y el a quién es decir a quién se lo enseñamos tiene que ver al menos con dos cuestiones cómo pensamos a ese otro por edad por procedencia por capacidad cognitiva por intereses los pensamos como comunidades patrimoniales los pensamos cómo los pensamos y sobre todo la segunda pregunta es y quién no está pensado es decir quién está excluido quizá un tema hoy y voy a los objetivos de desarrollo sostenible es la diversidad la inclusión qué personas no están siendo pensadas y por tanto no están recibiendo ningún tipo de educación con relación al patrimonio bueno lanzo ahí nuevos temas de debate yo no quiero monopolizar ahora que me surgen las ideas y si me lo permitís Felipe y Alfredo que por cierto estoy encantada de compartir esta tribuna y no quiero decir solo una idea que me surgió es que de esa idea romántica del patrimonio arranca todo y entre otras cosas arranca por ejemplo nuestra perspectiva hasta jurídica porque las legislaciones están pensadas con un objetivo conservar conservar proteger porque ese era el legado que nos traía entonces si miramos las legislaciones actuales pues se dedican el 80% a decir prohibido autorización limitación ¿por qué? porque era el objetivo que tenía el siglo XVIII y XIX conservar dejarlo ahí cosificar la cultura y el patrimonio sin embargo ahora hay otra perspectiva que es disfrutar enriquecerlo usufruirlo como y ese es el reto que también tiene que tener la educación esto es como en urbanismo que dice Henri Lefebvre que el verdadero urbanismo por cierto es cuando el ciudadano se apropia de la ciudad pues en el patrimonio es igual lo que hay que conseguir ahora no es solo conservar es que te apropies que hagas tuyo todo ese patrimonio como parte de tu identidad y lo vuelques y lo mantengas y lo enriquezcas para las próximas generaciones que en sentido estricto quizás hasta que no lo hagas tuyo en términos educativos no es patrimonio efectivamente no lo sientes y no lo vas a proteger ni vas a educar ni vas a transmitir y eso entraría la cuestión identitaria y a los jóvenes les pasa esto que cosificamos el patrimonio no si como mandamientos no tú respetarás el patrimonio conserva 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 no aquí no puedes entrar aquí no puedes hacer nada pero como voy a disfrutar de algo que no comprendo siquiera a veces que ni conozco o que no valoro menos aún Felipe pues el patrimonio tiene que ser la suma de los patrimonios de todos incluso las minorías los indígenas a quien aludió todos sabíamos que estabas aludiendo a los indígenas Alfredo y y y y a las minorías étnicas estamos en un mundo multicultural y hay que reconocer esto no estoy de acuerdo contigo Teresa en decir que esa idea de que la cultura consiste solo en la alta la cultura sea una idea romántica todo lo contrario los románticos Rosau era de sus sucesores eran quienes nos llamaron la atención a la importancia de de esas culturas esa sabiduría indígena a la cual la cual advirtió Slenska esta mañana y a la importancia de las culturas de las clases bajas de la sociedad de aquel entonces y yo me he interesado mucho por esa esa necesidad de de ampliar nuestros planes de estudios todos los años doy una clase sobre documentos indígenas de la época colonial en lenguas indígenas que por culpa nuestra es la única asignatura que tenemos en mi universidad sobre culturas indígenas y lo curioso lo gracioso es que en todos los años que voy dando este curso solo he tenido un alumno que se identificó como indígena porque el hecho es que los que más se interesan por esa diversidad son los de otras culturas que quieren conocer las culturas de sus vecinos y de sus compañeros de clase lo que me parece maravilla y no me desilusiona en absoluto el hecho de que no tengo alumnos indígenas para esta asignatura porque la clave de la solución de este problema de prioridades es que todos respetamos las culturas de las demás y por lo tanto que las estudiemos y las apreciemos así que curiosamente el problema no consiste en la falta de reconocimiento de tales culturas sino en la necesidad de animar a la gente de otras culturas que conocieran las culturas indígenas por ejemplo de tu país Alfredo o en nuestras sociedades occidentales que las culturas regionales se estudian por las mayorías que los castellanos por Dios que llegaran a conocer algo de Galicia y de Cataluña y que no seguimos que no sigamos con 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 esta política de tratar a cada minoría cada etnia cada cultura como si no tuviese nada que ver con los demás sino que por Dios abarquemos un concepto más amplio dentro del cual todos estudiamos las culturas de todos yo me expliqué mal porque justo era lo que quería decir que esa idea elitista de patrimonio de cultura es la que está desapareciendo debe disolverse justamente para democratizarse y para integrar en el patrimonio cultural no solo pues aquellas expresiones de belleza o de sublimación de una estética de una élite sino la cultura de las minorías los bienes inmateriales todo arranca de ahí de que la cultura está en todas partes sino lo que ha destacado en su momento una élite o sea que disculpa si me he expresado mal pero esa justo coincido con tu idea bueno bueno no voy a entrar a ver voy a agregar algo a lo que has dicho porque y parto de una de las preguntas que nos había planteado la AIA vinculada con las comunidades patrimoniales o lo que podríamos denominar el público a cual va dirigido los programas o proyectos educativos bueno voy a comenzar diciendo una obviedad absoluta es imposible pensar en un proyecto educativo en un programa que alcance a todos es evidente que tenemos que de alguna manera a lo mejor pensar grandes principios pero luego hay que adecuarlos a diferentes públicos o a diferentes comunidades patrimoniales y en el caso iberoamericano permítanme que además de mencionar a las comunidades indígenas yo creo que la cultura perdón pero una vez más les traigo la voz o la situación de mi región tiene como tres grandes raíces que son la autóctona en primer lugar los pueblos originarios bueno luego la europea predominantemente hispano portuguesa Portugal en el caso de Brasil y la africana digamos el rol que han cumplido las culturas africanas en la conformación de una cultura iberoamericana en algunos países con más fuerza que en otros por supuesto pero tienen un rol esencial y observen ustedes cuando yo hacía referencia a esas primeras construcciones patrimoniales que así como se ponían en evidencia algunas cuestiones en la elaboración de las narrativas se dejaban absolutamente de lado otras yo lo digo en términos poco académicos pero digo bueno es la tierra que uno cuando va resconde debajo de la alfombra y que tuvieron que pasar muchas décadas para que esa tierra digamos empiece a ser puesta en evidencia pero voy a agregar algo más porque hoy estamos hablando y se ha empezado a hablar por ejemplo del patrimonio de determinados colectivos de hecho hace poco tiempo dirigí una tesis acerca del patrimonio vinculado a todos los movimientos de reivindicación feminista en la ciudad de Buenos Aires que era bueno justamente todos aquellos espacios que de alguna manera estaban vinculados a episodios importantes de ese derrotero digamos del feminismo o las comunidades LGBT bueno por supuesto las comunidades indígenas hoy están haciendo también fuertes digamos presiones para ser reconocidas en su identidad con su lengua etcétera etcétera piensen ustedes que por ejemplo la pandemia nos obligó de alguna manera repensar inclusive los que estamos en el ámbito académico en el vínculo con nuestros alumnos con nuestros investigadores en mi caso fue casi durante un año exclusivamente a través de los medios como el Zoom el Google Meet etcétera y ahí nos dimos cuenta que hay instrumentos importantísimos que nos pueden ayudar pero en el caso de Iberoamérica también me veo obligado a decir algo que fue adelantado por Juan Guillermo estamos ante una región de enormes desigualdades enormes desigualdades no sólo económicas y sociales sino también desigualdades de acceso a la educación de acceso a la cultura de acceso a la tecnología y nos encontramos en mi país por ejemplo hubo un momento en el que hubo un plan de facilitar computadoras a todas las escuelas pero claro había escuelas que recibían las computadoras pero no tenían electricidad entonces esto que parece que nos arranca una sonrisa pero está poniendo en evidencia situaciones francamente dramáticas ¿no es cierto? hay grupos que no tienen acceso a servicios esenciales o acceso o hay sitios en los cuales es imposible conseguir una buena conexión a internet bueno con lo cual para para sintetizar nuevamente lo que he tratado de transmitir en esta segunda intervención creo que tenemos una variedad absoluta de públicos que de alguna manera acompañan el devenir del concepto de patrimonio a mí me gusta más usar la palabra devenir que evolución porque pero bueno el concepto de patrimonio ha ido cambiando hoy es amplísimo incluye una gama muy variada de componentes naturales culturales materiales e inmateriales más las visiones de todos estos grupos y colectivos aún en algunos casos minoritarios dentro de la comunidad pero que tenemos que tener en cuenta todos entonces no es posible elaborar un programa sin pensar en a quién va dirigido pero también teniendo en cuenta cómo se van a incorporar esas voces y en todo caso de qué recursos disponemos que en algunos casos podrá ser una tecnología muy sofisticada y en otro caso quizás tenga que ser un diálogo o algún elemento escrito muy simple me detengo aquí también gracias Alfredo si me comentan que hay alguna que podemos abrir el debate al público que hay alguna intervención pedida si pido lo mismo que Araceli que por favor se presenten y nos digan de dónde proceden sí se oye hola bueno mi nombre es Isabel Sardón soy doctora arquitecta docente investigadora y compartimos ícomos Solaya primero saludaros a todos y agradecer estas tertulias y este congreso en castellano ya se lo mencionaba Araceli es una gozada los distintos acentos yo soy una ciudadanía iberoamericana porque la mitad de mi vida la he pasado aquí en España y la otra mitad en el Perú y el tema de la educación es a lo que me dedico aunque soy arquitecto he dedicado mi vida a la formación y Alfredo me ha dado el punto de enlace en lo que quiero decir yo trabajo en educación para tocar el patrimonio en la universidad en el cual dirigí durante 10 años un máster de formación de especialidad para poder saber tocar el patrimonio porque me llamó muchísimo la atención de que la ley de competencias profesionales y me voy a meter con mi campo profesional para no tocar otros campos pero efectivamente dentro de los planes formativos de la universidad faltan una serie de como diríamos de asignaturas estructurales dentro de los grados no estoy hablando de optativas sino que hay rutas de los profesionales que trabajamos en la universidad que luego vamos a tocar el patrimonio como somos los arquitectos que podemos haber pasado por toda nuestra formación y no haber tenido un solo curso de trabajo en patrimonio porque no es obligatorio y sin embargo la LOE la ley de organización de ordenación de la edificación permite y dice y fija que los que vamos a tocar el patrimonio tenemos tres campos muy claros obra nueva rehabilitación y catalogación con lo cual el 30% de nuestro trabajo está dirigido a algo que podríamos en lo que podríamos no habernos formado y no me voy a meter en otros campos que también es seguro que podría encontrar esos vacíos formativos eso ha hecho que se cometan burradas por ejemplo en Madrid en la manzana de Canalejas con intervenciones en las cuales había arquitectos para firmar aquello y probablemente no habían pasado por ni un solo curso de formación de patrimonio ¿vale? entonces a raíz de eso dediqué pensé que en general los profesionales que van a trabajar con el patrimonio tienen que tener una especialidad y luego me metí al tema del patrimonio para la educación en el nivel educativo mi vinculación ha sido no profesional sino personal yo he educado a una españolita en la cual cuando llegó el momento de hablar de América la formación sobre la relación entre España y América y era media página ¿no? con lo cual comencé a observar también que dentro de su programa educativo cada vez iban desapareciendo las asignaturas de humanidades la historia es menos importante son marías se va a desaparecer la filosofía en fin detrás de esa reflexión sobre el patrimonio está justamente la historia y si esas asignaturas como historia como historia del arte como filosofía desaparecen las nuevas generaciones no van a saber nada y lo analizaba desde mi relación con el tema de Iberoamérica ¿no? como mi hija podía estudiar en media página lo que es historia no sabía ni quién eran los hermanos Pinzón ni cuántos viajes hizo Colón lo digo para ejemplificar con mi experiencia y para qué un joven español o un joven iberoamericano y me voy a referir tiene que estudiar el patrimonio para entender lo que es para entender de dónde viene y hacia dónde va porque la educación es básica tiene que llevarnos a eso a saber saber encontrar quién soy saber pensar porque se trata de adquirir conocimiento de lo que somos como sociedad para poder encontrar nuestras identidades ese es el el quid del asunto los productos de los cuales habéis hablado sirven para transmitirnos valores significados si los desaparecemos si los tratamos mal si los intervenimos mal pues esos valores y ese pensamiento desaparece esa es la reflexión que quería hacerles me parece importantísimo el tema de la educación y creo que está lleno de vacíos en todos los niveles muchas gracias Isabel has tocado un tema esencial es el de la rentabilidad de la educación patrimonial pero en términos sociales culturales e identitarios al menos en primera instancia después ya puede haber una rentabilidad indirecta económica que esa no nos afecta me comentan que hay muy poco tiempo y varias intervenciones por aquí había una por aquí me decía es que no veo muy bien con la luz vamos creo que había pedido antes aquí después vamos ahí y tenemos que cerrar porque hay un hemos empezado un poquito más tarde pero hay un horario que cumplir gracias I'll ask the question in English to be short and I'm addressing the question to the two eminent professors can we speak about an effective education about cultural heritage if we do not invest properly in history education and in history education sort of with multi-perspectiveness a sort of inclusive history and in Europe we are hearing that the teaching of history is going down and the presence of history education is losing importance can we can we can we do a proper education about the multi-perspectiveness also and multiple dimensions of our heritage if we do not properly invest in this aspect so I would like to have your answer that want to start Alfredo si voy a ser muy breve ah perdón perdón si no la comentamos la voy a sintetizar la pregunta pero la pregunta que hacían era si es posible pensar una educación en el patrimonio sin una educación en historia en una necesidad de estudiar la historia y bueno decía una historia también concebida con esta multiplicidad de voces dicho en pocas palabras en eso consistía la pregunta mi respuesta sería que no que no 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 sería posible pensar una educación patrimonial sino va acompañada con una educación en historia pero nuevamente la salvedad sería en la historia concebida de qué manera o sea usted lo ha dicho una historia que incluya múltiples voces pero lo cierto es que la realidad ustedes se han referido al ámbito europeo me voy a referir al iberoamericano es que si bien estamos en un momento de gran ebulición cultural incluso hay una palabra que no la he introducido hasta ahora que a mí francamente me resulta muy incómoda pero la voy a decir porque es la que muchos colegas míos utilizan se está hablando de la decolonización o descolonización del patrimonio de la cultura de la historia etcétera bueno más allá del término está habiendo un debate muy grande pero una vez más se trataría de ver porque de hecho la historia que nosotros hemos aprendido en Iberoamérica por ejemplo era una historia que tal como decía hoy Juan Guillermo hay 10.000 años que se sintetizan en media página bueno estaban los aztecas los mayas los incas llega Cristóbal Colón luego una parte con la historia digamos del periodo de administración española en el caso de Hispanoamérica y luego la cortísima historia que tenemos a partir de nuestra independencia pero ahí eran héroes batallas ganamos tan batallas perdimos otra y era una historia de hechos pero donde no está la gente no hemos aprendido la historia exacto exacto es que era es que era una historia a ver el patrimonio es concebido desde una visión política esos elencos patrimoniales a los cuales se hacía referencia en mi primera intervención fueron elaborados de un proyecto político en primer lugar y el discurso que nos han enseñado en la historia también entonces la respuesta es hay que incorporar la historia pero también ver de qué manera podemos tener una visión más amplia de la historia que al menos en el caso nuestro no sean únicamente los héroes y las batallas ganadas muy brevemente porque no nos queda aquí Alfredo acaba de decir que yo diría que sí que no es necesario estudiar o tener asignaturas de historia porque lo importante no es que haya tal o cual asignatura o que tal o cual asignatura sea obligatoria lo importante es el espíritu que se cultiva en el aula de clase y ese espíritu puede cultivarse en el contexto de cualquier asignatura porque el gran beneficio de la educación patrimonial en el buen sentido de la palabra es poder situarte dentro de tu morada vital entender por qué el entorno cultural que te rodea sea como es y eso depende de la actitud del profesor de su capacidad de inspirar ese tipo de emoción en los alumnos y no depende en absoluto de la asignatura concreta yo a mí me impusieron una educación tradicional inglesa de chiquitín y resultó que pasábamos más de la mitad del tiempo estudiando latín y concretamente las obras del libio que son las más aburridas de toda la cultura clásica y por eso dedicábamos muchísimo tiempo a discutir sobre temas de este tipo para nutrir nuestra identidad apreciar las de los demás y la gran mayoría de las clases no tenían nada que ver con la asignatura que nos plantearon ese para mí era el tipo de educación que yo quisiera compartir con mis propios alumnos gracias Felipe bueno el debate está muy intenso lo que vamos a hacer es como había una mano levantada cerramos con esa mano sin ya posibilidad de intervenir ahora pero después continuamos en la comida donde sea y por la tarde y desde luego el debate se ha puesto ahora justo en su punto más caliente pues por favor la persona que tenía la palabra ya que cierre la intervención y muchas gracias se oye vale buenos días soy Rosario Gómez soy licenciada en historia del arte y gestora de patrimonio cultural y además alcaldesa de un municipio pequeño de la provincia de Zaragoza que tiene en su término municipal una ciudad romana enorme de 42 hectáreas que lleva muchos años en proceso de excavación y en este momento estamos gestionando un plan de sostenibilidad turística en destino para hacer varias intervenciones patrimoniales me ha parecido muy interesante la intervención pero veo percibo un riesgo esta liquidez en la que estamos convirtiendo el concepto de patrimonio cultural me da la sensación de que de una manera casi inmediata va a llevar a las administraciones autonómicas direcciones generales de patrimonio a empezar a descatalogar BIC con lo cual se quedarán sin recursos para su mantenimiento entonces como en Belilla de Ebro que es este municipio hemos padecido esta situación durante más de 40 años de un yacimiento que se declara BIC de 42 hectáreas que se expropia que no se paga que está pendiente de no sé qué que el museo se hace ni en el yacimiento ni en el casco urbano y además es un municipio que ha sufrido un terrible proceso de despoblación de principios del siglo XX 1200 habitantes a 200 actuales está muy bien digamos esta tertulia un poco de diletantes pero tenemos que tener muy claro que no se va a descatalogar porque si no habrá muchos municipios o muchos pequeños bienes culturales en el medio rural español despoblado que estamos en Galicia que padece también estos problemas que a lo mejor de la noche a la mañana el director general de turno dice que eso ya no es BIC y que se acabó aunque sea una ciudad romana importante y el precedente de la fundación de las futuras de Zaragoza entonces claro este problema me inquieta muchísimo porque por fin después de 16 años de alcaldesa tenemos dinero para empezar a hacer intervenciones en recuperación de patrimonio y en convertirlo en destino turístico cultural y me preocupa que se paralice lo podemos hablar dejamos con la preocupación abierta y con todas las cuestiones que no hacen sino continuar y que desde luego replicaríamos pero no tenemos tiempo así que muchísimas gracias a mis compañeros y a todos ustedes por la asistencia gracias gracias bien muy bien